muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal bienvenido un episodio más de este throne breaker de witcher tales estamos aquí de nuevo con mebe en rivia que acabamos de bueno casi aterrizar por decirlo de alguna forma en este último mapa y hemos hecho ya esta primera zona de aquí hemos visto un pedazo de paisaje que se han montado aquí lo de cd project red impresionante os recomiendo si no hay visto el vídeo anterior que lo veáis porque me encantado ese paisaje y estamos aquí un poco hemos entrado en esta zona de aquí que había un tronco de por medio donde los nif guardianos habían despertado el espíritu del bosque y vamos a intentar encontrarnos con él y darle caza entiendo para que no bate a más gente ni nif guardianos ni rivios en principio los nif guardianos me da un poco igual pero claro que también está matando soldados rivios y bueno eso ya no me da tanto igual si nada vamos a continuar hemos también acabado con unos cuantos necrófagos carroñeros allí al final y por aquí si no efectivamente aquí va hasta el espíritu del bosque es lo que estaba pensando las formas a ver que mire el mapa voy a venir bueno no vamos volvamos damos la vuelta por aquí no a mira podemos pasar por aquí que estaba pensando en entrar por aquí por si no había dejado algo efectivamente que hay algo que no he cogido ya sabéis que me gusta mirar todos recovecos que pueda para no dejarme nada atrás vale pues nada vamos a ver este espíritu del bosque si nos planta cargas en condiciones la niebla saturaba el aire mebe apartó una rama de avellano y se quedó helada ante ella se alzaba una figura alta de forma cuasi humana que tenía un cráneo de ciervo cubierto de musgo por cabeza una llama ardía en las cuencas de los ojos cuando la monstruosidad se abalanzó sobre mebe con un rugido gritó mebe alzando su escudo todos aquí conmigo vamos allá ojalá estuviera Keralt con nosotros batalla corta en reglas especiales opcional elimina leshen 700 de fuerza para mí que no lo voy a eliminar igualdad del bosque del lamen para el pueblo llano el monstruo del bosque del lamento se conocía como leshen creían que defendía el bosque de aquellos que tomaban los dones de la naturaleza con demasiada avaricia los eruditos de Oxnephul argumentaban que aquello era una sandez y que un leshen o un sylvanus agilis es tan solo uno de tantos seres posteriores a la conjunción lo cierto es que a mebe le daba igual quien tuviera razón hombre cuando tienes uno delante te da igual que erudito diga la verdad o quien esté equivocado lo que hace falta es cargártelo o huir no sé según las condiciones en las que esté sea como sea nosotros no vamos a huir vale ocultamos cartas ahora tenemos a Rayla tenemos a Barnabas tenemos piratas pero no vamos mal vamos a ver en qué se basa el combate vale él tiene cartas también cuervos secuaz cada dos turnos al comienzo del turno se mueve en la otra fila e infringe dos daños a todas las unidades de la fila opuesta sueño mortal aumenta el daño recibido por punto débil de leshen en cuatro ajá no sé qué quiere decir pero me gusta eso vamos a matar a los cuervos con un luchador indigno creo yo vamos a bajar lo primero punto débil de leshen relicto jefe cada vez que esta unidad recibe daño inflige cero daño adicional la cantidad de daño adicional aumenta en uno cada vez que recibe daño hostias pues para este va a venir muy bien o sea vendría muy bien la carta hasta que hace ocho puntos de daño repartidos de uno en uno porque haría uno más uno más uno más uno o sea sumaría más bueno muchísimo daño esa carta sí que vendría bastante bien la verdad no tenemos tampoco tantas cartas de hacer daño más allá de los piratitas estos bueno y este claro que va a hacer uno daño cada este también va a venir muy bien en realidad vale pues no sé si vamos a poder eliminarlo pero si me quiero quedar con un luchador indigno me quiero quedar con arno el este me voy a quedar con raila casi que me voy a quedar así no en mala mano y ya cogeremos a alguien ahora con la habilidad de mebe vale como digo primero tenemos que jugar a este para intentar cuanto antes matar al cuervo a los cuervos o eso creo que siempre se ha ido de fuerza que barbaridad vale vamos a cargárnoslo ya antes de que sea más tarde inflige vale ya ya inflige ocho daño cada vez que le hacemos daño a él eh jugamos ya por ejemplo la piedra de devana no espérate quizá deberíamos jugar primero arno para que se vaya cargando la habilidad podamos ir haciendo daño yo creo que sí venga para ahora si podemos jugar a piedra de devana no sé si creo que voy a pegarle directamente a él de hecho sí porque ahora voy a hacer eso es y ahora el flixmo 9 cada vez que le hagamos daño eh piedra de devana ya venga y podría ah debería haber jugado quizá a raila para jugar la habilidad de mebe o la juego ya con este en realidad que me viene bien volver a hacerle daño voy a jugarla con este venga y voy a buscar casi que dos de estos más dos de estos más sí vale la pena es que no le han dado los ballesteros a ella ¿no? uh espérate que tenemos otro de estos pues vale le pegamos también de hecho pegamos primero aquí eso es pegamos aquí y aquí para seguir aumentándole el daño y creo que con este 12 voy a dejarlo lo voy a usarlo todavía voy a buscar a raila vale ah espérate que esta gente también hacen algo aumenta el daño el recibo del punto de bien oh espérate que esto no lo había leído yo que esta gente también pensaba que eran lobos normales pero me he dado cuenta cuando digo ¿por qué no nos están haciendo daño los lobos? claro vale con raila sí tengo que buscar ahora al otro pero claro antes me gustaría intentar hacer el máximo daño posible me puedo cargar a este para aumentar el daño que recibe vale y voy a pasar turno vale esto no va a hacer mucho pero yo el trozo de guernijor aquí eh 14 mmm ¿cómo puedo hacer para cargármelo? le puedo hacer 3 a algo primero pero claro es que si le hago 7 bueno si si le hago 3 a este le hago 3 a este y 1 a este bueno espérate claro este puede ser 4 es cierto este puede ser 4 con lo cual a ver cómo lo hago esto no vale para nada en realidad es que la fuerza de esta unidad es 4 o sea le estoy pensando para hacerle daño con esto voy a tener que hacerle mucho daño me puedo hacerle 4 a 1 los dejo en 7 me cargo a uno de ellos pero no hago en realidad nada dejándole en 7 así que prefiero pegarle un tiro aquí matarlo quizás creo que se iba a hacer me voy a cargar a este con este voy a pegarle un tiro aquí y aquí y dejarlo listo para matarlo con este vale eso por ahí ahora aquí y aquí vale 31 de daño vale con este en principio me puedo cargar a este si no he hecho mal las cuentas efectivamente ahora con Rayla me puedo buscar ya al otro no tengo prisa en hacerlo en realidad no tengo por qué hacerlo ya vale de hecho casi que puedo jugar ahora mismo por ejemplo cuerno lirio vale 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 este sí sería interesante matarlo voy a matar con este también sigo sin tener prisa en realidad y seguimos aumentando el daño un 45 daño cada vez que le hacemos daño ya que no es tontería vamos a Barnabas por ejemplo otro cuerno lirio yo creo que no es mala idea venga sí le hacemos más daño también a él con esto espéte con dos le hacemos 45 termina el turno todavía no tengo prisa no me hace falta todavía jugar a ahora quizás sí que me interese jugarlo porque me puedo cargar a este con este por ejemplo a ver voy a poner voy a pegarle aquí voy a jugar a rey narodo compañía en marcha vale tenemos cargas hago la piedra esta venga voy a hacerlo ya tres a todos me puedo cargar bueno con este puedo darle a este y a este por ejemplo a él no puedo matarlo bueno a no ser que haga tres primero lo dejo en ocho en ocho después lo dejo en cinco con cinco sí podría ahora le hago así así me cargo ahora este vale ahora sí y me quedo aquí guardado con esto yo creo en otro minoturno venga o espérate con rayla podría jugar a otro pirata más para que siga haciendo más para poder jugar y hacerlo también pronto último siguiente si quiero vale vale no viene mal ese ahora pegamos un tiro aquí primero aunque no sé si debería haber matado a este antes para que se vaya claro lo que pasa es que por un lado este hace más daño mientras más criaturas haya pero por otro sí tendría que haberlo matado antes en realidad sí vale puedo volver a usar a rayla si quiero perdón a mebe a mebe quiero decir e incluso bueno esto puede venir bien con el viento del norte porque este hace daño dos veces voy a pasar ah no tengo que jugar algo ahora voy a jugar esto aunque no me hace falta para nada esta carta es un poco absurda aquí ahora vale vamos a hacer lo mejor ahora vamos a hacer así y ahora le pegamos el tiro aquí creo que se sale más rentable pues sí que me lo puedo cargar con la tontería de hecho yo creo que ya usando la habilidad de mebe casi que está muerto voy a hacer el viento del norte también que le hace daño dos veces de hecho está muerto ya con el viento del norte pues sí que me lo he acabado cargando la finalization 700 le hemos quitado joder este mazo es muy chulo me gusta el mazo de los piratas muchísimo lo que hubiera cambiado los juegos si no hubiera conseguido los piratas si no hubiera hecho el primer mapa me hubiera liado con los de Skellige se tambaleaba y bamboleaba repeliendo los golpes cada vez con mayor dificultad al final cayó al suelo y se desmoronó como un manojo de ramas sin andar desconfiada mebe movió la pila de ramas y corteza con el pie no vio sangre ni entrañas como si el monstruo no hubiera existido como si todo hubiera sido un sueño como si hubiera sido animado simplemente trozos de la naturaleza animadas volvemos al camino porque dijo mebe aplastando con el talón el cráneo de la bestia similar al de un ciervo y reina tengo una petición si alteza cuando recuperemos el reino y regresemos a la capital recuérdame que publique un edicto que nadie se adentre en este bosque ni para talar ni para nada por si acaso quienes vivían cerca del bosque del lamento quedaron aliviados y los lirios retomaron la lucha contra el invasor el cual visto lo visto en el bosque ya no parecía tan aterrador pues si hemos hecho aquí un buen combate fijaos los restos que han quedado del leshen vale vamos a completar el campamento porque ya si que tenemos madera suficiente creo yo para hacer esto son 3500 y 36500 si tenemos tenemos suficiente para además si no surge cualquier cosa que creo que además también nos han dado un logro perro de la guerra desbloqueado el edificio de gascón vale y esto que es esto es me van a dar otro logro para reinar logro desbloqueado 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 el edificio de reinar atención se llama vale y también creo que hay un logro por desbloquear entero el taller efectivamente magnate del campamento militar mejora al máximo el campamento o sea perdón por mejorar el campamento al máximo era un logro eso eso es vale pues ya tenemos también otro logro y ya digo creo que no lo he mirado todavía en Wend pero creo que por tener una carta de cada unidad también es un logro pero eso ya lo haremos más adelante me fijaré si realmente es así y si en caso de ser así construiremos una carta de cada cuando sea necesario un poco más adelante no tenemos prisa vale esta gente que están contentos ahora me dicen algo los oscuros no comprenden pues no se dice lo mismo que antes pues nada de nada de nada por haberos limpiado del espíritu del bosque vamos ahora por aquí se puede ir ¿verdad? o no vamos para arriba vamos a intentarlo vamos a intentar primero por los caminos más cortitos a ver si vale aquí está haciendo un zoom por arriba no sé por qué supongo que para que veamos esto parece que va a llover parece que va a llover por eso te has parado ¿en serio? me está diciendo que aquí está lloviendo y aquí ¿no? oh interesante ¿eh? fíjate como en Rivia llueve en ciertas zonas concretas a medida o sea avanza tres pasos y empieza a llover vale aquí ah pues sí que se puede ir para arriba y además está flanqueado por un por un Nisfaridiano ¿te vas a enfrentar a mí Nisfaridiano o no? mi reina ah no es Nisfaridiano la aldea ha sido masacrada por completo no queda un alma excepto unos pocos Nisfaridianos afirman que acaban de llegar para averiguar que fue ese recaduador había llegado a la aldea hace unos días y desapareció sin dejar rastro ¿qué hacemos con los oscuros? nos han ofrecido comprar su libertad su liberación sin embargo molestaría a nuestros soldados no vamos a liberarlo obviamente estamos recuperando nuestra nuestra tierra no vamos a dejar que se escapen por cierto decían que el recaduador ha desaparecido así que aquí habrá algo interesante mira aquí están las catapultas que decían que estaban en cada puesto y demás trabuquetes y catapultes y mierdas de esas esto es un cementerio ¿no? sí ¿qué habrá por aquí que ha hecho desaparecer un puzzle un puzzle y algo más arriba espérate espérate uy un cofre vale vale vamos a ir primero al fondo cogemos el cofre ostras que chulo también este marco para Wendt vale en realidad me han dado varios que son chulos y no sé cuál me iba a poner al final quizá vaya variando no lo sé y vamos a ver la cueva esa que seguramente ahí esté la chicha ahí está lo que se ha llevado el recaduador tiene toda la pinta uy un weaver ¿no? un dracónido la unidad de mebe estaba junto a unos covas que los lugareños llamaban las cavernas de la liebre tal vez estos defensivos roedores vivirían allí tiempo atrás en cualquier caso ahora el hogar de la otra bestia que preferiría un buen pedazo de ternera sobre un lecho de lechuga y zanahorias combina al menos tres cartas idénticas para infligir daño al huiverno usa la habilidad de tu líder rompecabezas regalizar batalla corta vale lo que es un puzzle al fin y al cabo usa la habilidad de tu líder vamos a ver que líder tenemos vamos a ver joder como está el mapa de poblado vale él no hace nada ya tengo a mebe mebe órdenes mueve a una carta de posición adyacente en vertical o en horizontal esta carta no se puede jugar vale básicamente tengo que jugar con lo que está en mesa cuando se destruyen al menos tres cartas idénticas se inflige un daño igual al número de cartas destruidas sueño mortal mebe gana la batalla vale y tengo hemos dicho que juntar o sea que tengo que hacer una especie de tetris o que pues si ah bueno no es un tetris tengo que combinar los juegos esto de combinar tres cartas iguales que por cierto no me gustan mucho la verdad ese tipo de juegos pues ahora tengo que hacerlos por ejemplo a ver si combino puedo mover esta para abajo entiendo combinar estas tres puedo mover la vaca aquí voy a mover la vaca la vaca debajo venga a ver que pasa espérate ah vale salen más vacas esto es infinito ah no vale vale muevo esta aquí ya se generan otras tres vale bien no se que tipo de cartas se genera es aleatorio entiendo parece estoy teniendo suerte la verdad joder bastante suerte otra vez joder en serio es normal que haya tenido tanta suerte es un juego de esto de conectar tres totalmente pues ya está yo que se mueve este aquí no tengo ni que ni que pensármelo pues nada victoria muy bien un candy crash bastante sencillo este y esto es lo que ha acabado con con el recaudador bueno verdad era un gobierno al fin y al cabo claro nosotros somos un ejército no me he dejado nada por aquí no el cofre que está abierto vale vamos entonces hacia abajo y ahora que hacemos con los nils cardianos que tenemos apresados no he dado la opción de hacer nada con ellos ni interrogarlos ni matarlos ni nada solamente poner los grilletes y ya está hay un tablón aquí no hay nada verdad aquí hay un par de torres de hecho aquí donde decía yo un momento aquí donde decía yo que podía ser sí es lo que decía yo que tendría que ser aquí vamos a mirar el nuevo mapa porque no me ha salido ningún torres y una piedra bueno espérate son dos torres con una murallita por aquí la muralla no la había visto antes y una piedra grande que aquí no hay piedra ninguna no va a ser aquí entonces de todas formas en caso de que fuese aquí sería muy pegado a la cordillera hasta la parte de aquí y no sale o sea que aquí no es vale pues entonces había pensado que era aquí casi seguro no tengo ni idea donde puede ser ahora mismo bueno hay muchos sitios con torres y demás pero aquí pasa que aquí solamente hay una no hay dos tan juntas como en el otro lado no sé bueno supongo que lo encontraremos tarde o temprano si no pues ya volveremos y y miraremos donde puede ser por atrás no parece que sea por atrás de luego no parece que sea tiene que ser algo por delante bueno pues nada mi gozo en un pozo pensaba que iba a hacer aquí coge esto me ve otra vez otra vez en la carta esta es la misma yo al rey en el programa proclamo por la presente que en cuanto recuvere mi patria cesará toda producción en talleres y forjas locales acto seguido todas las mercancías se importarán de nuestros camaradas de Mahakam como bien sabéis todos la artesanía nada ha demostrado ser de manera sistemática innegablemente superior en calidad a los productos locales ¿cómo? o sea que están dando publicidad también a Mahakam no entiendo no entiendo quién está poniendo estas tipos se entiende que son los Nif gardianos ¿no? este fuerte es importante ¿y dónde están los trabuquetes aquí? me decía que había trabuquetes por todos lados Mebe llegó a las murallas de Gradobor famosamos elegantes alfombras y tapices los artesanos de la ciudad habían estado trabajando presionados por los Nif gardianos en lo alto de la aguja del ayuntamiento dondeaba lustrosa una bandera sable con un sol de hilos dorados por poco tiempo tan gigantesco era el estandarte que Gascon silbó admirado he de admitir que los oscuros tienen estilo y un ejército enorme y poderoso te recuerdo intervino Reynard arbalesteros en las murallas el aire huele a brea según los exploradores los oscuros están armados hasta los dientes con lo mejor de Mahakam me temo que la victoria no nos saldrá barata pueden ser esta gente los que es verdad serán esta gente los de la caravana que dejamos pasar en Mahakam recordáis que vimos una caravana en Nif gardianos que nos dijo Gabor que no interfiriésemos porque se podría cabrear Bruber porque en teoría los de Mahakam eran neutrales será esto o sea será que si hubiésemos atacado la caravana quizás no hubieran estado tan bien armados aquí o algo bueno por favor no se duda los lirios no necesitaban más estímulo desde que llegaron ardían en deseos de tomar la ciudad y arrancar el estandarte de la aguja claro que sí vamos a quitarlo ya pero ya batalla corta me he ordenado a Reiner que tomara el mando de las catapultas y las baristas durante el asedio al fin y al cabo estaban atacando su propia ciudad cualquier proyectil que se desviara de su objetivo podía caer sobre los súditos de la reina y ya habían sufrido suficiente en esta guerra me gusta más que es una batalla larga la verdad la batalla corta no va tan bien este mazo porque no tenemos una tercera ronda tan potente pero bueno a mí no está mal de hecho también podemos usar estaba pensando que no podíamos hacer el tema de resucitar pero sí que podemos en realidad podemos resucitar a los que juguemos con la piedra de Devana en total serían seis piratas más seis piratas más que además podríamos matar con jugando a a Reiner Odo lo probamos intentamos hacer eso en el tema de jugar el resucitar en la primera ronda la única que va a haber claro lo puedo intentar por ver cómo queda esta gente me los quiero quitar de en medio pronto me los quiero quitar de en medio pronto pero no sé cómo claro usando ya la piedra de Zoria tan pronto lo veo demasiado pronto para usarla lo que pasa es que claro para matar a la gente que saquemos con la piedra de Devana o sea si matamos gente y resucitamos después van a ser fuerza ocho si jugamos a esta gente más dos de armadura diez tenemos que encontrarnos con enemigos altos bueno en realidad con diez básicamente los puedo matar los puedo sacrificar en la barbacana si me hace falta si puede ser vamos a probarlo venga a ver cómo funciona esa estrategia si no pues ya hacemos la estrategia normal lo que no sé quitar el cuerno lirio vamos bien así en realidad ¿no? vamos a quedarnos así venga será difícil las murallas son sólidas vale vamos a jugar a este pasa que por otro lado quiero jugar la vida de mebe más de una vez bueno da igual ya veremos qué hacemos y este porque ah por la cosa este se ha buffado vale jodido está la cosa de hecho me acaban de matar al tío ese de un solo turno jodida está la cosa en realidad repetimos ¿o qué? podría jugar a mebe con alguno de esta gente voy a hacer eso creo yo voy a sacar piratas este que no vale mucho para mucho saco por ejemplo angios el parricida puede ser y otro de estos vale se van a empezar a buffar mucho ahora lo están dando a este mucho vale vamos a ver si podemos hacer las cosas bien hacemos esto aquí voy a intentar cargar la puerta en realidad si me pega de 10 y yo le pego después de 9 cosa que no es tontería por otro lado bueno esto cuenta como unidad entiendo que sí o sea este puede estar mientras está aquí las empalizadas básicamente cada turno es matar a alguien no sé cargar primero a los arbalesteros o 1 2 6 son 9 10 11 12 13 si entiendo como eso funciona que no estoy seguro me podría cargar a este no 5 vale esto no cuentan vale esta no cuenta como unidades vaya hombre mala pata esa puedo dejar que me pegue 9 o sea me puedo cargar a estos 2 o a esta gente voy a cargarme a estos en principio vale termino turno como lo han abierto yo mismo hostia pues vale genial nos buffamos y os pierden vida ¿no? ¿cómo va eso? ¿no pierden vida ellos? vale vamos a ver como lo hacemos Rayla quizás o un pirata de estos ya podemos jugando a Rayla para ir buscando a por otro lado es que también quiero usar este antes oye un segundo espérate espérate tengo que jugar a este pegamos aquí de 3 joder otro pesados también en esta gente lo he dejado todo en 19 tendría miedo si hubiera un Scorch pero creo que no hay en este juego ¿no? voy a quedar la armadura este ya jugamos a Rayla o al pirata verá en realidad podría también jugar con este a ver que me sale lo malo es que me sale no como se haga Reinarodo yo es con el pirata de momento uno siguiente le puedo pegar el tiro aquí y con este le quito también la armadura esa vale y ahora le quito la armadura que me interesa quitársela vale juego a Rayla cuidado también porque necesito jugar a esta gente que son 6 de hecho no sé si debería jugarlo ya tengo que hacerlo ya ¿no? o sea aquí me caben 4 más y aquí me caben 5 o sea todavía tengo hueco para 9 pero claro tengo que jugar también a Dagur dos caras antes creo que sí que voy a ir haciendo ya venga y ahora hago que pues lo van a morir al tubo siguiente ah espérate que 7 había ah espérate que me mataron uno cierto tenía 7 me mataron ellos mismos uno y ahora puedo sacrificarlos voy a sacrificar para hacer hueco y para que se vayan bufando los otros pero antes 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 a ver lo voy a sacrificar con este en principio ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 o sea 6 puedo hacer 6 de daño si quiero 6 de daño voy a seguir para que esta gente ya espérate cuidado que no voy a poder sacrificarlos a todos cierto a todos no voy a poder ya ahí me quedo voy a pegar un tiro a este por ejemplo luego a Rayla vale a ver si me saca alguna unidad fuerte bueno si no a las malas claro si no a las malas les voy pegando aquí aunque no los mate claro si puedo ir haciendo eso me lo voy a dejar me lo voy a dejar uno genial si 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 y ahora puedo jugar con con esta saco a bueno pego antes un tiro de aquí por ejemplo vale juego ahora a eh Raynaarodo y ahora me cargo a toda esta gente ahora si ahora si que mueren todos ¿no? creo que si 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 mueren todos oye fijaos el buffo que estamos dando todos los piratas de hecho podría incluso jugar a Dabur 2 lo puedo volver a jugar si quiero con la habilidad de Mebe pero no lo necesito ya sería demasiado lo que se puede jugar es esto con pirata quizás 37 buffo no barbaridad podría pegar un tiro de 6 aquí me lo cargo ahora con este tiro de 3 también bueno puedo cargar a otro también un cuerno lirio por ejemplo vale cuerno lirio creo que vamos muy bien mucho tiene que complicar esto bueno es cierto que está robando ¿por qué está robando tantas cartas? ah por estas de aquí vale tiene cartas pero son malillas ¿no? me cargo al más fuerte básicamente vale se descarta también todas esas cartas ¿vale? no sé si limpiar la mesa es que lo puedo limpiar con cualquiera de estas cosas en realidad voy a hacerlo por gastar cartas vale juego mebe con bueno no con este no claro lo jugaría en todo caso con este mismo por ejemplo para quitarlo de en medio que no vale para mucho y me busco un pirata y barnabás que la anterior nos da una carga a todos además vale tengo alguien herido si tengo gente herida pero claro tengo heridos piratas que no me merece la pena el cuerno el hilo por ejemplo y esto ah debería haber jugado quizás esto mejor bueno da igual porque así podría haber que quitar una carta tengo algo para jugar poder jugar ya básicamente los los herreros lirios ¿no? por tener una que dura más y por tener otro cuerno por ejemplo eso fuera y ya está no puedo hacer nada más 370 joder ojo con esto 370 también hemos llegado con la tontería no ha sido no ha sido entonces mal la idea la idea la cosa esta de de resucitar en primera ronda que fijaos 46 se ha quedado en este de fuerza que se dice pronto que hemos matado un montón de piratas pero un montón hemos matado bueno el que nos mataron al principio los 6 que matamos son 7 después esos 7 han vuelto a morir o sea 14 veces o sea todos los piratas se han bufado en 28 y no sé si alguno más se me ha pasado pero mínimo 28 bueno dura dura no ha sido tampoco llegó una ayuda del cielo unos héroes inesperados mercaderes y burgueses unidos por los gremios anda una encolerizada muchedumbre que cargó contra los oscuros de las puertas y las abrió para dejar entrar a los lindos ah ostras son los que han abierto las puertas ya es que yo digo porque la han abierto ah vale vale bien bien quemadlo cayó al suelo como un pájaro herido era la última enseña del sol dorado sobre gradobor tres urras hip hip hurra los lirios vencieron pero no sin ayuda mebe se reunió con los mercaderes que habían enardecido a las masas animándolas a alzarse y luchar decenas de mis soldados quizá cientos viven hoy gracias a vosotros dijo la reina por ello os estoy agradecida no en deuda si conocéis el modo de saldarla no dudéis que van a pedir dinero o que los mercaderes intercambiaron miradas a su familia van a aprovechar para pedir el dinero se pusieron de acuerdo sin pronunciar palabra luego un batanero de grandes bigotes se adelantó hizo una reverencia y habló en nombre de todos majestad los invasores impusieron leyes que no comulgan con nuestras costumbres nos obligaron a aceptar a los no humanos en nuestros gremios y en el consejo de la ciudad me va a decir que quite eso esos enanos traicioneros diantres estaban de su lado desde el principio era de imaginar pero en fin queremos que revoquéis las reformas no me gusta eso que los no humanos sepan cual es su lugar siguió un incómodo silencio todos volvieron la mirada hacia la reina esperando su respuesta no me gusta lo que me estás pidiendo para nada ya tengo que decidir no me gusta la idea de que los los no humanos los enanos y los elfos sean maltratados la verdad hemos estado en más más acá con ellos por otro lado es una reforma que han metido los de Nilfgaard sería un poco como darles una patada a los de Nilfgaard a sus leyes joder la decisión es dura a lo mejor después no interviene para nada en el resto de la historia pero es dura porque ninguna de las dos soluciones me gusta además si mantengo las leyes se van a cabrear pero creo que voy a mantenerlas no veo porque los no humanos no van a a poder participar de los gremios y de los mercados y del no sé del consejo ¿por qué no? voy a mantenerlas a pesar de que los han puesto los Nilfgaardianos estoy de acuerdo deben saber cuál es su lugar comenzó la reina escuchad todos no importa si son elfos enanos gnomos o humanos mis súbditos son todos iguales ¡Alcesta! ¿Dijisteis que de no haber sido por nosotros mis tropas habrían muerto sí pero entre los fallecidos habría enanos de Mahakam sin duda enanos que aceptaron luchar a mi lado cuando nadie creía en mi victoria enanos que por cierto no he usado nunca pero bueno los comerciantes resoplaron y bufaron airados pero Mebe los acalló con un firme movimiento de la mano abandonó Gradovor ese mismo día furiosa con los mercaderes por su intolerancia y molesta por la incómoda verdad que incluso los malvados Nilfgaardianos en ocasiones hacen las cosas bien correcto hostia es que es muy chula la historia y muy real la verdad es que sí creo que sí en este caso creo que he decidido bien seguramente esta gente se cabreen pero creo que he hecho lo correcto aquí y ahora es verdad lo que lo estaba pensando el tío joder el enano como se llama el enano no se me ha olvidado el nombre el rey enano Bruber Bruber me comentó que cuando luchara contra los noreficardianos pusiera a los enanos por delante para que los vieran y demás pero no lo estoy usando no sé si tendrá algún tipo de repercusión supongo que no vale ahora que vais a estar cabreados conmigo por no haber hecho caso a lo que me decís nuevos marcadores vale por ahí un combate por ahí cosillas vale un títere no joder soy neutral y desde luego no racista para nada vamos no como vosotros bueno aceptan entre comillas o sea joder además en su casa lo que no quieren son extraños no sé venga ya hombre venga ya hombre que todavía te vas a llevar un espadazo mira un enano la verdad es que sí que me había hablado muy bien vale no me da nada no me dice nada vale vale bastante oro y madera hemos encontrado aquí en esta ciudad uy me voy a dejar esto hemos limpiado la ciudad entera sí y ahora deberíamos ir para ahí está la zona así que vamos a ir para abajo abajo a la izquierda pero eso ya será en el siguiente vídeo porque si no se va a alargar demasiado así que nada gente como siempre digo muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí conmigo espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en el próximo de este thronebreaker de witcher tales hasta luego gente